hola hola compañeros y compañeras de aventuras bienvenidas bienvenidos a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras riu shi como estáis chicos qué tal yo estoy muy bien estoy muy bien por fin regreso de las vacaciones por fin se acabaron mis vacaciones y hay que volver a trabajar mañana lunes subiré subir el primer gameplay aunque hoy os subiré este pequeño vídeo para saludaros de giros que son las 9 y 10 9 y 11 de la noche y estoy dándome un paseo salí más temprano salí sobre las 7 más o menos pero estuve dando un pequeño paseo con mi hermana y ese pequeño paseo no lo grabé ahora he acompañado a mi hermana a casa la he dejado allí en casa porque estaba cansadita que estuvo trabajando todo el fin de semana así que decidí que como aún hace bastante sol salir un ratito y así charlar con vosotros perdón estoy un poquito atascado voy a tener que beber un poco de agua ya tengo la garganta un poquito seca bueno pues vamos a hacer un pequeño paseo está bajando ya mucho el sol ya como digo son sobre las 9 y 11 9 y 12 más o menos pero bueno vamos a ver si grabamos alguna cosita estoy de momento en zona ya más o menos conocida pero a ver igual espero que oscurezca un poco más y grabamos así un poco más en penumbra intentarlo a ver cómo queda con el móvil y bueno mañana voy a subir un gameplay al canal será el segundo gameplay que sea el primer gameplay que haga como mi regreso ya os adelanto que no es final fantasy 9 y nada como son las nueve y pico la gente anda yendo para casa para el trabajo o sea para casa de sus salidas y tal y bueno los que hayan tenido por desgracia que trabajar hoy por cierto aprovecho muchas gracias a los nuevos suscriptores si ayer ayer se me suscribió gente al canal muchas gracias espero que podáis compartir los vídeos para que la gente se anime a seguir mi canal bueno pues eso muchas gracias ahora os cuento una cosita chicos dame un minuto que haga aquí un cortecito porque si no tengo que beber dame un momento disculpad es que tenía ya la garganta seca y ya no podía ni hablar bueno pues lo que decía ayer ayer conseguí que los suscriptores aumentaran como lo conseguí bueno estaba viendo unos vídeos del gran dros ángel david revilla nuestro querido dros estaba viendo vídeos de él y puse varios comentarios puse uno en especial explicando un poco mi trabajo y mi trayectoria en youtube la época que tengo y la gente apoyó mi comentario y parece que algunos de los seguidores de dros decidieron seguirme así que principalmente muchas gracias dros por no haber borrado mi comentario que podías haberlo hecho seguramente lo habrás visto o no lo sé pero si lo has visto y no lo has borrado muchas gracias por no borrar porque indirectamente hice un poco de publicidad de mi canal para explicarte un poco las cosas y decirte por qué te doy las gracias y te doy las gracias sencillamente porque tu honestidad y tu sinceridad hace que gente como yo decida seguir sus metas porque gente como tú hay poca y eres una persona increíble no cambies tío da igual que la gente se ponga se ponga idiota y te diga tonterías tú eres un gran hombre y una gran persona dros y desde aquí te mando un cálido abrazo y un saludo para ti y ahora que he dado las gracias a dros ahora me toca a vosotros los nuevos suscriptores gracias en serio gracias por darme ese apoyo espero que os guste lo que hago he empezado hace poco mi ordenador no da para más mis circunstancias ahora mismo no me permiten tener la mejor tecnología para hacer mi trabajo pero me esfuerzo cada día por hacerlo un poquito mejor así que muchas gracias por el apoyo y espero que compartáis mis vídeos y que llegue un poquito más la gente a verme muchas gracias la verdad que ayer me emocioné de ver a esos 7 suscriptores nuevos en la misma noche fue como si me hubiesen dado un Oscar fue como haber recibido un premio maravilloso muchas gracias en serio de corazón ahora vamos a ver si seguimos un poquito el paseo esta vez ya no voy a grabar mi cara vamos a grabar zona ya está bajando el sol quiero que oscurezca un poquito más así que vamos viendo venga chicos bueno yo sigo por aquí dando mi paseo como veis el sol ya está bajísimo ya está empezando a oscurecer ahora ya sí ya está bajando mucho mucho a ver quiero intentar grabar un poquito más en la noche ya en muchos respectivos en muchos anteriores vídeos perdón muchos vídeos anteriores dije que de noche muy de noche no me gustaba meterme en ciertos sitios pero hoy voy a animarme voy a animarme a grabar un poquito más a oscuras vale no mucho ni mucho tiempo pero lo vamos a hacer y volviendo a Dross seguramente muchos diréis y si él no ha leído tu comentario o no sabe ni siquiera que existes porque le das tanto las gracias bueno se las doy porque aunque no me haya ayudado por lo menos de momento directamente lo ha hecho indirectamente al no borrar ese comentario y a permitir que la gente me leyera quizás quizás en un quizás en este mismo vídeo haya un pequeño trocito al llegar a casa donde enseñe el comentario que subí para que veáis por qué me siento tan agradecido y bueno también decir que que él es una gran persona a pesar de que no lo conozco no lo conozco cara a cara obviamente no estoy entre sus círculos de amistad pero de los vídeos que yo he visto que hace y de la forma con la que habla la gente yo he visto que Dross es una persona muy sincera a pesar de que haya gente que dice lo contrario pero para mí Dross me parece un gran hombre es un gran tipo vale y yo quiero darle eso quiero decirle eso que para mí es un gran tipo es una gran persona y que haber podido subir suscriptores gracias a un comentario que he puesto en su canal y que él no ha borrado para mí eso es grande porque significa que o bien no lo ha visto o bien lo ha visto y no le ha importado y si lo ha visto y no le ha molestado en lo absoluto en esta vida hay que ser agradecido así que yo lo haya visto o no lo haya visto aún así le quiero dar las gracias pero como a él podría haberle dado las gracias a muchos otros youtubers y a mucha otra gente que durante mucho tiempo me ha enseñado cosas o me ha dado por así decirlo lecciones de vida así que bueno hoy es el agradecimiento a Dross y puede que otro día haga un agradecimiento especial a mi madre pero a mi madre la quiero mucho y ella ya lo sabe así que le doy las gracias cuando toca dárselas en la cara pero a Dross no lo tengo aquí para darle las gracias en la cara así que se lo doy a través del vídeo bueno y cambiando ya de tema porque diréis ¡ay! parece que estás enamorado quiero mucho a Dross me parece un tío cojonudo ¿vale? pero no estoy enamorado no soy de no soy homosexual ¿vale? a mí me gustan mucho las chicas ¿vale? ¿vale? no empecéis ahí a sacar cosas de contextos que os conozco os conozco bueno no estoy grabando mucho a los laterales chicos porque de momento no hay mucho interesante ¿vale? ahí hay un colegio y no quiero grabar grabar mucho como siempre digo hacia zonas hacia zonas digamos así privadas estoy yendo por zona como veis a los laterales tenemos así mucho bosque y mucho monte y estoy yendo ahora que estamos creciendo o sea vale esta vez me estoy ahí subiendo un poco yo creo que ha sido algo de culpa de los vídeos de Dross porque a veces sube esos vídeos donde la gente hace exploración urbana de noche y he dicho pues hoy voy a fliparme y voy a hacerlo yo no, no pero yo no voy a meterme a sitios muy raros y tampoco voy a estar muy mucho tiempo a la oscuridad ¿vale? no por nada sino porque para esos sitios prefiero venir acompañado bueno pues vamos a seguir chicos a ver que más hacemos por aquí hoy bueno chicos seguimos el paseo no obstante aunque estoy en zonas conocidas como está oscureciendo yo soy una persona muy muy precavida y como además tengo eso solo 15% de visión yo siempre procuro ser muy precavido por lo tanto yo ya he montado mi vara mi vara de escalada que también lo puedo usar como defensa porque nunca sabes lo que te puede salir al paso y seamos sinceros en el país que sea en España que es donde vivo o en cualquier otro país la policía no llega a todos lados lo siento hay que ser así hay que decirlo la policía no llega a todos lados así que por lo que te pueda salir siempre hay que llevar algo y siempre hay que ir con mucho cuidado cuando vas a hacer trayectos sobre todo si vas de noche bueno hoy de momento la naturaleza está un poco callada pero bueno no sé realmente por dónde meterme todavía estoy planificando todavía qué hacer para tampoco ir muy lejos de casa porque como digo hoy voy solo ya ya veis no hay nadie aquí conmigo vale hoy voy solo y y no quiero meterme en jaleos y no no quiero tampoco que me pase nada no quiero preocupar a la familia así que seguramente no iremos muy lejos vale pero quiero grabar por una zona bueno posiblemente más por bosque seguramente no vamos a hallar nada sobrenatural ni nada raro vale y tampoco puede que nos aparezca un lobo ahí de la nada pero yo que sé por hacer algo nuevo por hacer un poquito de aventura más arriesgada pero solo por hoy solo esta vez no voy a volver a grabar de noche al no ser que esté acompañado de alguien lo advierto puedo grabar en zona más de ciudad estando de noche pero en zona boscosa solo esta vez obvio cuando esté acompañado grabaré en zona boscosa probablemente de noche y haremos exploración pero estando bien acompañado y bien preparado para el asunto porque como digo es muy bonito hacer aventuras y hacer el loco pero siempre con mucha precaución y esto lo digo para todos no solo para gente adulta para todos siempre con mucha precaución y ya sé que me puedo poner muy pesado pero el mundo no está para hacer el idiota y hay gente que quiere a uno vuestra familia os quiere y no hay que preocupar a la familia así que siempre con mucho cuidado cuando se sale a hacer vídeos como este y sobre todo de noche con mucho cuidado siempre porque aunque no sea familia un buen amigo tu pareja alguien siempre va a estar en casa preocupado por ti así que por favor sobre todo ahora la gente nueva en mi canal por favor si salís a hacer excursiones de este índole por favor con mucho cuidado no me quiero preocupar por suscriptores tampoco no quiero estar preocupado por la gente que me siga o por la gente que esté conmigo ¿vale? aunque no seamos cercanos ya sois parte de la familia de la familia un lugar al que regresar así que precaución chicos si ya lo sé me pongo muy emotivo pero yo soy así yo soy muy sensible yo soy una persona que no le gusta hacer daño a gente y que la gente se haga daño por sí misma yo soy una persona que si no me pegan yo no pego si no me insultan yo no insulto eso sí si me calientas soy como Dross exploto yo he llegado a un límite que entonces sí exploto si me has pegado prepárate porque está muerto no literalmente pero la paliza te la llevas o si me has insultado te voy a dar una paliza verbal que vas a quedarte con ella pero eso yo soy buena gente y no deseo el mal a nadie a no ser que esa persona sea mala entonces ahí sí le deseo los peores de los infiernos ay Dios que bien sienta tíos en serio caminar y hablar con vosotros esto y sobre todo ahora que la gente se ha animado a mi canal en serio estoy feliz hoy estoy muy feliz vamos a continuar chavales venga bueno chicos estoy en un parque que mis anteriores bueno muchos de los suscriptores antiguos ya conocen los nuevos tenéis el vídeo sobre este parque por ahí por el canal el canal está bien ordenado o prácticamente bien ordenado así que encontraréis los vídeos muy fácilmente solo ir revisando y si por lo que sea no lo encontráis o que sea bueno me avisáis y yo mismo os pondré un enlace en algún sitio como veis está bajando muchísimo el sol todavía no ha oscurecido lo suficiente como para hacer la aventura que quiero hacer hoy así que voy a estar un poquito por aquí paseándome y esperando a que oscurezca un poco un poquito más y luego hago lo que yo pretendo hacer hoy bueno estoy un poquito cansado hoy a ver ayer ayer dormí poco hay que decir que dormí poco porque ver vídeos de drogas es peligroso ver vídeos de drogas por la noche bueno ahora mismito chicos os seguimos el vídeo perdón estoy estoy un poco hoy no sé qué me pasa creo que es el cansancio bueno y también los nervios tener gente nueva siempre siempre te pone un poco nerviosa no sabes cómo va a reaccionar a tus comentarios o cómo o si les va a gustar lo que haces yo siempre procuro hacer las cosas lo más honestamente posible siempre intento ser muy abierto y decir las cosas como yo creo que son no como está aceptado en la sociedad sino como yo según mis ideas y según mi forma de ser y pensar deberían de ser siempre intento ser honesto y ser claro con las cosas así que si buscáis una persona hipócrita una persona que mienta o que no diga las cosas directamente bueno buscaros a otro porque yo voy a hablar siempre con toda la claridad posible y con toda la transparencia posible lo siento pero es que la vida me ha enseñado que hay que ser claro y hay que decir las cosas como son cuando son bueno ahora seguiremos el paseo nocturno y a ver qué podemos hacer Dios me duele todo y es que ayer realmente no no descansé mucho dormí poquito y además como ya mañana lunes hay que empezar a trabajar estoy intentando acostumbrarme al horario y mucha gente mucha gente que me llega así yendo ya un tiempo en el canal dirá y qué hace este loco subiendo un vídeo en domingo yo nunca subo vídeos en domingo vale pero hoy es un día especial hoy hay que agradecer a mucha gente la gente que se ha suscrito y en especial pues a Dross obviamente hay un animal ahí es un caballo no lo veo desde aquí es un caballo salvaje o de alguien no pues hay un caballo ahí no sé si lo veréis porque como está oscureciendo mucho el susto que me ha dado vale me ha dado un susto vale pero está aquí no sé si es que ahora esto es propiedad de alguien lo dudo porque el parque es público me sorprende ver un caballo aquí estoy preocupando acercarme sin asustarlo ¿hay alguien? ¿Hola? no parece que solo está el caballo no no, no hay más caballos hostia hay más caballos chicos yo pensé que solo era una dejadme dejadme un momento ¿vale? que esto lo tengo que comprobar dejadme ver una cosa estoy a nada a centímetros chicos a centímetros de los caballos me siento hoy otra vez como Frank Cuesta otra persona a la que debería de agradecerle muchas cosas porque me da mucha educación sobre animales es impresionante yo desde aquí no veo bien ya sabéis por mi falta de visión estoy todo ciego más ciego que un murciélago como me gusta decir pero yo creo que tienen correa yo creo que estos caballos son de alguien pero me parece muy raro que estén pastando aquí justamente en una zona pública pero fijaos que preciosidad de caballo bueno yo creo que me están dando señales de que como me acerque sin permiso me van a dar una coz así que yo estoy procurando no acercarme demasiado o esperar a que ellos se acerquen voy a quitarme las cosas con cuidado para no asustarlos a ver si alguno se me acerca yo no me quiero acercar no les quiero asustar esperad voy a hacer algo que no hago normalmente ¿vale? me voy a medio tumbar en la hierba voy a poner toda la ropa perdida me podría pasar días o sea noches y días así observando a los animales son son increíbles tíos serio verlos así tan de cerca y a plena naturaleza no me gusta que estén los animales encerrados soy de los que piensan que los animales deberían de estar todos en libertad hay una mosca que hizo un mando a mi alrededor no me vengas a chupar la sangre chupótera hermana hermana de los murciélagos o prima de no sé dónde no sé de qué serás prima o de qué serás hermana pero no me chupes la sangre gracias se acerca se acerca se acerca fijaos 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 oh qué preciosidad de caballo por dios cosas más bonitas chicos pero veis ya me está mirando ya está dándome él una distancia podríamos decir que sí que me está dando una distancia no me conoce y no se acerca y también me está advirtiendo vale me está avisando que como me va sin permiso me va a dar una leche o yo podría o creo que es ese el aviso no lo sé igual si me acerco igual no me hacen nada pero me está mirando y como diciendo que qué está haciendo este ya sé que dije que esto iba a ser nocturno vamos a seguir de noche un poquito más pero me ha impresionado los caballos aquí y he dicho pues aquí me quedo un ratito voy a seguir observándolos un poco más vale si se me acercan lo veréis lo veréis lo veréis porque ya se me está acercando se me está acercando si lo tenemos a nada cada vez más cerca cada vez más cerca se está acercando él solito impresionante es una precisidad este blanco es increíble y los demás también son bonitos pero este es impresionante bueno ya sabéis que los animales tienen su instinto y hay que tratarlos con mucho mucho cuidado no me voy a mover muy rápido no quiero que me ataque que me haga nada ni asustarle vale y estoy en su territorio ahora mismo esto esto ahora es su territorio porque están aquí pastando es suyo vale aunque tengan dueño esta parte es su territorio ahora así que tengo que respetar sus normas dios me siento en serio como un como un explorador profesional ahora mismo que gustazo se ha ido se ha ido se ha ido bueno chicos no les voy a molestar más nos vamos a marchar vale me ha encantado esto ha sido una gran experiencia pero vamos a ir a otro sitio los animales necesitan respeto se les ven y se les deja en paz hasta luego amigos de la naturaleza ya está veis veis si ellos si vosotros respetáis ellos respetan y te dejan disfrutar de su compañía pero tenéis que respetar y limpiar y hacer ese espacio para los animales ellos no hacen daño a nadie si no se les provoca veis estamos hemos estado a centímetros y no me ha pasado nada no me han hecho absolutamente nada hay que aprender a comportarse delante de un animal y darle las gracias porque gracias a ellos tenemos muchas cosas buenas y bonitas en el mundo vamos a continuar bueno sobre el tema de los caballos muchos diréis y que te va a hacer un caballo o sea no en plan de de que como exageras eso es un caballo no es un cocodrilo o sea no son todos los animales sean domésticos o sean salvajes si no te conocen o no te reconocen pueden ser peligrosos da igual que sean amigables da igual que sea un caballo da igual que sea un gato un perro un pez da igual los animales tienen su instinto y si no los respetas pueden hacerte mucho daño así que si yo he intentado acercarme y hacer las cosas con el debido respeto porque yo respeto los animales y la naturaleza todo lo posible y en mi canal siempre intento inculcar esas cosas el respeto a los animales y a la naturaleza este planeta solo hay uno no se sabe todavía si realmente se podría emigrar a otro planeta así que como de momento no se sabe este tenemos que cuidarlo y cuidarlo y respetarlo significa limpiar la naturaleza de basura y cuidar a los animales para que no se extingan da igual si es un perro si es un gato si es un pollo si es un cocodrilo si es un gato volador lo que sea es un animal y hay que protegerlos cuidarlos y respetarlos y tú puedes grabar y disfrutar de ellos en el hábitat natural sin tener que cazarlos sin tener que encerrarlos en jaula puedes ir a buscar a los animales pero sabiendo sus normas si están en la jungla si están en el campo si tienen dueño o si no tienen dueño hay que saber las normas y hay que saber las distancias que hay que tomar y el respeto os recomiendo los que no conozcáis que a estas alturas lo conoce todo el mundo Frank Cuesta Frank Cuesta da esa enseñanza de cómo ver a los animales sin molestarlos en su territorio ni faltarles el respeto y poder grabarlos y poder disfrutar de ellos ellos si tú no les molestas si tú respetas sus reglas no tiene por qué pasarte nada ya lo habéis visto a centímetros estaba del caballo blanco y no me hizo nada porque respeté su territorio y sus normas y así se disfruta de la naturaleza es un momento de adrenalina porque no sabes lo que puede pasar da igual si es un perro un gato o lo que sea es un momento de adrenalina que él se te acerque y tú puedas lograr acariciarlo porque él te ha dado esa confianza es un monumento precioso y aunque él no se acerque demasiado que él esté a una distancia de cinco centímetros de un metro viéndote a los ojos eso chicos es una pasada y esto no lo hubiese conseguido sin el apoyo de la gente que me está apoyando en el canal y de la futura que seguramente vendrá espero que pronto así que gracias chicos de momento no estoy grabando mucho ya veis que hoy solo es paseo y charla no estoy enseñando mucho porque estamos por sitios que ya hemos recorrido pero como estoy esperando a que se haga de noche un poquito más por meternos a donde me quiero meter pues hombre obviamente algo tendré que contaros si no me aburro me aburro me aburro igual el vídeo queda un poco más largo de lo que yo pretendía pero ya que estamos pues que más da 15 minutos que 20 lo importante es que hable con vosotros y demostraros que 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 intento hacer mi trabajo y que si pido apoyo es porque realmente me esfuerzo en hacer mis cosas y ya veis hoy ha sido bueno no os he enseñado un sitio nuevo pero ha sido emocionante ver a esos caballos tan cerca caballos que no me conocen y a los que yo no conozco para mí eso ya es un punto para este paseo así que gracias chicos voy a seguir trabajando esperaré a que baje un poquito más el sol para meterme voy a intentar meterme un monte que ya conozco ya conozco ese monte pero entrar a oscuridad eso sí que va a ser un poco legendario tampoco voy a entrar mucho eh no creáis que voy a hacer ahí una mega exploración de bosque no porque a ver yo solo no quiero meterme muy de noche al bosque vale estoy solo chicos no vale la pena arriesgarse tanto y como no veo ya sabéis pues a ver no voy a poner mi vida en riesgo por unos likes lo siento yo soy así venga a continuar chicos el paseo uy un perrito un perrito ay que pechachida de perrito ay que bonito ay como me encanta ya varios animales hoy bueno le he asustado al ponerme emocionado pobre pues a seguir chicos vaya bueno chicos chicas yo me estoy dirigiendo al monte donde me quiero meter no sé si lo veis ya pero las luces ya empiezan a estar encendidas vale empiezan a estar encendidas las luces de la calle eh claro a ver yo os estoy diciendo voy a meterme al monte de noche vale voy a meterme pero no mucho y claro mucha gente dirá de verdad se va a meter al monte ya sabéis como es la gente de ya sabéis como es la gente no que siempre saca sus especulaciones así sin pruebas y siempre sin conocerte te ataca y tal así que obviamente voy a demostrar que estoy aquí en el sitio que estoy caminando en el sitio que estoy que voy a entrar de noche vale porque yo no quiero que luego la gente diga es que claro este miente no yo no miento vale está oscuro las luces están empezando a encenderse los coches llevan luces así que esperaré a que oscurezca un poquito más y me meteré al monte que quiero entrar y como digo no vamos a entrar mucho no vamos a meternos ahí a hacer una exploración ahí a la nocturna a tope porque una no veo lo suficiente y dos voy solo vale este es el monte donde nos vamos a meter es un monte que ya conocemos porque ya he subido a este monte varias veces en varios vídeos vale así que esperaremos un poco más y me meteré aquí bueno de hecho ya podría ir entrando para ir haciendo un poco vale vamos a ir entrando ya para ir colocándonos en situación uff chavales esto va a poner la adrenalina a tope vale no voy a ir muy lejos tampoco de la entrada vale porque bueno ya sabéis estamos en tierra de las brujas y yo no me fío un carajo vale no voy a entrar más lo siento chicos pero no me atrevo a ir de noche yo solo lo siento no es por cobardía es más bien por precaución seguro que lo habéis visto en muchos de vuestros youtubers que sigáis que hagan exploraciones que aunque van de valientes también tienen esa sensación de miedo y sí está muy bien ir de valientes pero siempre con cautela y yo sinceramente soy bastante cauto si viviera solo y no tuviera familia ni amigos que se preocuparan por mí pues va pues haría un montón de locuras yo solo y no pasaría nada pero tengo más gente en casa chicos y yo tengo que pensar en los míos primero soy yo y los míos y luego es el público lo siento eso siempre va a ser así perdonad mi honestidad y sinceridad pero es así a todos los que me sigáis os voy a tener mucho aprecio y voy a procurar atenderos a todos pero los primeros son los míos y obviamente yo vale hay que tener las cosas claras en la vida y hay que poner unas directrices y unas normas a uno mismo saber que es lo más importante para ti en cada momento vosotros obviamente sois mi público sois importantes pero jamás voy a poner ante mi público a nadie primero mi familia y mis amigos y luego ya los demás obvio si a cualquiera os pasa algo si estáis preocupados obvio voy a estar ahí para que os riáis para que os emocionéis para que encontréis diversión y demás voy a estar ahí pero nunca a expensas de preocupar a la gente que quiero bueno al final me ha adentrado un poquito más para que nadie diga oh 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 es que qué miedo tiene sí bueno estoy en una zona que conozco no debería de estar preocupado pero me preocupa vale bueno ahora vamos a estar un poquito en silencio vale para ver que escuchamos y ver si vemos algún animal o alguna cosa ven chicos a pesar de que aún hace bastante claridad vale la espesura del monte ya empieza a dar bastante miedo estar aquí es estar aquí en casi plena noche es peligroso porque puede salirte algún animal salvaje o cualquier cosa es cierto que estoy mirando a nada a metros de la carretera vale pero nunca se sabe nunca se sabe no voy a adentrarme más ya lo he dicho estoy solo y no quiero no quiero espero que no me digáis ay qué miedo no chicos primero la vida de uno mismo luego luego los like vale yo os inculco cosas perdonadme pero yo viendo la gente como está últimamente que parecen todos cabras locas yo tengo que empezar a inculcar a la gente como como hacen otros muchos grandes youtubers que siempre os dan algún consejo os intentan enseñar valores pues yo también quiero quiero enseñar valores a la nueva generación y sí muy bonito los like los seguidores precioso es lo más bonito que te puede pasar pero nunca a espesas nunca 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 jamás puedes poner a la gente por delante ni por encima de ti jamás primero tú tu vida y la de tus seres queridos pero si queda si queda mal rollo ya veis que todavía hace clarito aún hace claridad vale pero da muy mal rollo me encantaría poder venir con un amigo poder venir con mi mejor amigo aquí haciendo exploración nocturna venir con él que es de quien me fío a mi hermana a ver la quiero mucho y me fío de ella y todo lo demás pero claro mi hermana seguramente no se animaría a venir de noche aquí no creo porque ella realmente no es muy de salir tampoco vale no es prácticamente de salir tampoco de día así que mucho menos de noche entonces tendría que venir con mi bro que es que es bueno es mi mejor amigo pero es como un hermano para mí vale es mi bro vale tengo mucho aprecio y mucha confianza en él así que sí con él sí vendría a hacer una exploración nocturna a ver si un día se anima de hecho ya tenemos planeado una exploración nocturna ya tenemos bueno más que una exploración va a ser una pequeña visita nocturna a un sitio ya os diremos cuándo ya os avisaré yo cuándo bueno la verdad que me está poniendo muy nervioso vale la situación es la primera vez que tengo tantos nervios en un vídeo porque es la primera vez que grabo tan de noche y metido en un bosque si en algún momento aunque no haya oscurecido de todo decido marcharme porque yo soy muy precavido y cuando tengo presentimientos me voy me voy lo siento lo siento ya habrá tiempo de ser valiente otro día y ajajaja que susto me acabo de llevar me acaba de saltar la batería chicos va a ser imposible va a ser imposible seguir aquí me acaba de saltar la batería 15% me quedan porras eso es lo único que no me gusta de los móviles tanta tecnología y sigue necesitando la electricidad para cargarse a ver si nos ponen unos móviles con batería de la NASA o de por ahí que dure yo que sé un mes por ejemplo sin necesitar cargarlo o que haya móviles que se recarguen también por la luz si no tienes batería o sea si no puedes meterle un cable pues por luz diurna o nocturna o ambas pues nada chicos me voy a ir lo siento me queda muy poca batería y con poca batería en el móvil paso de estar aquí metido me voy para casa lo siento chicos lo siento ya veis que he estado aquí y seguramente tendríais que haber oído el sonido del pipipi de la batería yo lo siento pero sin batería primero no puedo grabar y segundo me quedo sin ningún tipo de luz porque no tengo ni linterna tengo que ir a comprarme una linterna ya os digo que me tengo que preparar mejor para estas salidas lo siento y además el susto que me he llevado con la batería ya me ha quitado todas las ganas de estar aquí que mal rollo que acabo de pasar y además ya empezaba a haber ruidos de animales salvajes por ahí chicos otro día vale otro día vengo un poquito más tarde y hacemos una grabación ya un poquito más nocturna aunque esté solo vale pero para la próxima espero venir acompañado y hacer algo más largo vale promesa yo nunca miento yo nunca miento o procuro que no se me olviden las cosas por eso muchas veces reviso mis vídeos que ya he subido para ver que he subido y que me falta por hacer porque no me gusta fallar a mis seguidores bueno chicos ahora sí me voy para casa y nada nos despedimos bueno chicos y chicas ya al final ya estoy bajando para casa me queda muy poquito de batería y estoy aprovechando este pequeño trocito de camino para despedirme muchas gracias chicos por verme por aguantarme gracias a los nuevos suscriptores gracias otra vez a Dross por por el apoyo indirecto y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo no os olvidéis de invitar a los amigos a que se suscriban al canal eh pedirles que vean mis vídeos subo contenido lo más interesante posible además de gameplays y otras actividades que tengo planeadas ir subiendo eh bueno se ha oscurecido todo de repente porque estoy pasando por al lado de árboles jajaja al lado de árboles y se ha oscurecido todo de pronto no me veis la cala no me veis porque estoy hablando en chino feo en ese chino feo de las películas eh bueno eh en fin el caso es no os olvidéis chicos por favor de invitar a los amigos de pedirles que vean mis vídeos yo intentaré cada vez hacerlo un poco mejor o por lo menos con mejor calidad en cuanto empiece a tener algo más de dinero eh mi situación económica no es no es la mejor vale así que eh no os puedo traer grandes cosas vale pero intentaré por lo menos mi simpatía mi honestidad y sinceridad que siempre están ahí creo que eso siempre debe ser lo más importante eh así que nada chicos muchas gracias a todos y hasta la próxima chao hola a todos chicos chicas ya he llegado del del paseo que estaba dando el paseo nocturno este y y os quería enseñar algo eh yo os dije que el vídeo eh en el vídeo daba gracias a Dross y daba gracias a los nuevos seguidores y ahora os voy a enseñar bien bien el motivo vale estoy en el vídeo que subió Dross vale este de aquí este vídeo no lo voy a poner porque respeto su trabajo y no voy a sacar nada sin su permiso vale estoy en conectado desde mi canal en un lugar al que regresar vale y aquí está el comentario este es el comentario que puse que probablemente hizo que ganara esos siete suscriptores nuevos vale vale este es el el contenido vale lo leéis vosotros con calma si queréis de hecho bueno ya sabéis pasaros por el canal de Dross y ver sus vídeos tiene vídeos muy interesantes y bueno nada muchas gracias a Dross por esa ayuda indirecta y gracias a los que me estáis siguiendo esto era todo solo era esto lo que os quería decir así que nada chicos hasta luego chao chao